youtube aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal bien hoy trataremos de vaciar una de esas máquinas de las tragamonedas porque muchos la habéis pedido desde hace mucho tiempo y apenas lo estamos cumpliendo bien trataremos de ir a la tienda más cercana que tenga una de sus máquinas y si te gusta el vídeo apóyalo con un like y bien pues vamos para allá bien aquí estamos hemos llegado le echaremos unos cuantos pesos trataremos de hacer un poco discretos para que no se den cuenta le echamos no trataremos de hacer tanto ruido para que no vean que estamos grabando bien bien ocuparemos uno de esos que hacen chispas que se puede sacar de un mechero bien ya que estemos jugando con el mechero haremos en la parte que se muestra en el vídeo para al sistema de la máquina confundirlo y podemos dar nuestra recompensa checa y 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 bien gente pues hemos ganado así es como se hace y bien y y y y y